Estamos preparados para nuestro videojuego de hoy. ¡Vamos a comenzar! Alejandro se considera juicioso y le encanta la comunicación social y el periodismo. ¿Conoces el único deporte que se juega en 3D? Aquí lo veremos. Tendremos a un inquieto por los temas medioambientales que pasó de ser estudiante a profesor. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win. El programa que te muestra cómo se vive en la U. En la vida vale la pena apostar de a convertir tus sueños en realidad. Y para ello hay que preparar el camino. Una muestra de ello es Alejandro. Apurémonos porque tenemos una cita con este parcero que estudia en la UPB. Hola, Gemas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Estrada. Estoy aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudio comunicación social y periodismo. Estoy en segundo semestre, pero quiero que vean que por acá ya hay algunos de los que están terminando ya recibiendo diploma. Y pues nada, quiero mostrarles un poquito de la universidad. Entonces, vayamos un rato. Por esto es como el pasillo central de la universidad. Por acá tenemos a... Nos estamos grabando a Laura. Y nos estamos grabando de... Derecho. Derecho. Bueno, ya llegamos aquí a la biblioteca. Es el bloque 15 de la universidad y pues aquí frecuenta a todas las personas que estudian acá. En este momento no hay mucha gente, como pueden ver, porque apenas estamos en inicio de semestre, pero al final del semestre esto no hay alma que le quepa porque está llenísimo de personas estudiando para los finales. Yo estudio comunicación social porque me parece que tiene un dinamismo súper bacano y digamos que a lo largo de mi vida la comunicación se me ha hecho súper importante. Pues yo creo que en el día a día es muy evidente que hay muchas cosas que pasan ahí y es muy chévere poder intervenir ahí. Además tiene un campo súper amplio, entonces puedes trabajar desde los medios audiovisuales, desde el periodismo, desde las organizaciones o las empresas. Entonces hay muchas cosas por hacer y eso es muy bacano porque estás en movimiento todo el tiempo. Bueno, ya por acá llegamos a otro lugar y es esta pequeña manga que está entre el bloque 7 y el bloque 6 de la universidad. Me gusta venir mucho para relajarme un poquito. Cuando estoy estresado o lo que sea por el estudio es súper chévere porque se siente mucho la brisa, el viento, es muy tranquilo. Bueno, también les quiero contar que yo estoy aquí en la universidad becado por este Fondo Sapiense de Universidades. Pues a ver, cuando estaba en el colegio, estaba en 11, unos compañeros y compañeras me comentaron un poquito de esta oportunidad que estaba dando la alcaldía. Yo lo que hice ahí fue ponerme al pendiente, mirar los papeles, todo lo que se necesitaba y vi que efectivamente aplicaba. Me presenté a la convocatoria y más adelante me dieron la noticia de que quedé preseleccionado y ya quedé dentro del fondo. La universidad, a los nuevos que entraban a primer semestre con el fondo también, de cada carrera daban una beca, una beca al excedente, cubrían ese excedente que no cubría el fondo. Y pues de comunicación tuve la suerte de quedar yo, así que pues ahora estoy aquí en esta muy bacana universidad, pues estudiando becado por el fondo. Bueno, tener esta beca, pues me ha dado muchísimos beneficios. Pues uno, principalmente, es que no pago nada, sino que pues semestre a semestre, pues la matrícula me queda en cero, se me salda todo. Y además, como EPM me da lo de la matrícula y la universidad es excedente, entonces además tengo el sostenimiento de EPM, que es un dinero que me sirve para los pasajes, para moverme, para también comprar los, no sé, las fotocopias o comprar los libros que se necesitan para las clases. Entonces, muchas cosas muy bacanas y pues claro, también hay que hacer otras para sostener esa beca. Una de ellas es mantener el promedio de 3,5, que sea por lo menos 3,5 para mantener la beca y también hay unas horas de labor social, que en este caso yo las estoy cubriendo desde el semillero de comunicación digital, que también es muy bacano porque entonces pagar las horas para la beca también aprendes un montón de cosas. A ver, por ejemplo, yo en el colegio era muy, un poco desordenado, pero siempre fui muy vicioso, pues no era el que quedaba de primero ni de segundo, pero siempre me iba muy bien, pues trataba de cuidar el promedio, de que me fuera bien en todas las materias y efectivamente siempre pues me tuvieron por lo menos en ese concepto de responsable, de ordenado en cuanto al académico. Bueno, ahora los quiero invitar al Boulevard, que es el lugar principal de la universidad, donde frecuento a todo el mundo. En el Boulevard es como lo que se dice la cafetería, pues en muchos lugares, entonces vamos para que dan un poco como eso. Y muchachos, lo que yo les quiero más, yo les quiero hacer una recomendación muy grande y es que estudien bastante y disfruten el estudio. Y yo sé que el estudio a veces es difícil acceder a él, pero entonces lo importante es buscar oportunidades, buscar opciones, estudiar qué posibilidades hay, porque seguro que siempre las hay, en toda modalidad siempre va a haber algo que puedas hacer para estudiar, para avanzar, para formarte, porque la clave para ganar es estudiar. Bien lo has dicho Alejandro, hay que hacer lo que nos gusta con mucha pasión y para ello también hay que prepararnos, así que la clave para ganar es estudiar. Vamos a ir un pequeño corte, pero al regresar vamos a conocer si los parciales están hechos para perderlos y también estaremos en el ITM, para hablar del deporte que se juega en 3D. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. La palabra parcial es una de las mayores angustias para los estudiantes, algunos creen que están hechos para perderlos. Esto será un mito o una realidad, ya lo conoceremos. Chicos, o sea, ¿ustedes no se han puesto a pensar sobre ese mito de que los parciales están hechos para perderse o ganar? ¿Ustedes qué piensan? Yo me lo he preguntado muchas veces, porque hay profesores que la materia es difícil y la hacen aún más difícil de lo que es. Eso es horrible, ¿vos qué pensás? Pues la verdad, eso tiene varios factores. Depende si usted también le pone ganas. Y como vean que todos los compañeros en el último día, todos se ponen estresados. Entonces, tiene muchos factores. Depende también cómo es usted. Pero es que más allá de eso, yo siento que solo ellos merecen 5 y nosotros no nos esforzamos estudiando y nada. Pero igualmente mira la materia que hicimos práctica. La propia nos dijo, no va a haber parcial. Simplemente desde el primer día vamos a evaluar tu proceso. Y si vos estudias y te comprometes en la clase, ya no tenés ganada. Y también en la otra, que uno mismo sigue habituado a hablar, entonces no siempre se han hecho para perderse. Exacto, sí. También depende siempre. Yo creo que depende del profesor. Es el aspecto más relevante en este tema. Sí, sí. Tiene muchos factores. Es demasiado factible. Es algo muy discutible para mí. Total. Pero es súper chévere. Pero yo creo que seguir haciendo un mito. Sí, claro que sí, porque en cada cabeza hay un mundo y cada profesor tiene una forma diferente de llevar su metodología en el proceso de enseñanza y de evaluar. ¿Y sobre las autoavaluaciones? Puede ser más maqueta, pero si se quiere poner un 5, si se lo pone por saca de promedio y ya. Y todo bien. Y ya. Así es. Pero es súper chévere, es de evaluarse. Hemos concluido que es realmente un mito, porque todo va a depender del profesor y de la metodología que él maneje en su clase. Van a haber momentos en que el parcial va a ser súper difícil y se va a perder. Como van a haber momentos en que el parcial va a ser súper fácil y lo vamos a ganar. O dependiendo si es autoavaluación. Igualmente creo que es un mito. Es muy cierto. Los parciales dependen mucho de las materias y los profesores. Ahora vamos a ir a las piscinas del ITM para que acompañemos a unos amigos a un entrenamiento. Y por ahí derecho nos cuentan qué es eso de un deporte que se juega en 3D. En este momento estamos en el ITM, estamos en las piscinas del ITM, en todo el bloque P del gimnasio y nos encontramos en un entrenamiento de rugby subacuático. Todos nosotros, el equipo que conformamos, dos veces. Ok, mi nombre, estudio, ¿qué parte usted está aquí? Yo soy Jonathan Suárez, estoy estudiando artes de la grabación y la producción musical. Y en este momento estoy jugando rugby subacuático. Pues al principio iban a dar a otras piscinas con mi novia y hacíamos amnudas y todo. Y siempre veía el rugby como algo así súper difícil de practicar. Pero, y no sabía, como yo estudié en otra sede de la misma universidad, no sabía que estaba la posibilidad de practicar este deporte aquí. Y cuando, cuando vine acá y me di cuenta que estaban tratando de incursionarlo, entonces me metí de una en esa aventura que es el rugby. Y les muestro a ellos. Sí. En este momento nos estamos preparando para entrar al agua. Los chicos se disponen a ponerse sus equipos. El equipo se compone de snorkel, careta, aletas. ¿Qué me falta? ¿Y gorro? ¿Y gorro? ¿Y gorro? Ah, bueno, si no podemos estar desnudos. El rugby subacuático es el único deporte que es en tercera dimensión. Se juegan seis contra seis. Son seis en el agua y seis afuera. La finalidad es meter el balón en una cesta que está en la profundidad. En tercera dimensión es que en este deporte te puedes mover hacia todos los lados. Entonces, en cualquier momento te sale una persona de arriba, de abajo, de un lado. Entonces, eso es lo divertido de este deporte. El rugby subacuático pasa algo muy especial y es que es un deporte que te exige a vos salirte siempre, siempre, siempre de la zona de confort. Ya sea que vos estés muy acabado físicamente, pero tu amigo allá abajo necesita ayuda. Entonces, eso te impulsa a esforzarte un poquito más para el bien de todos. Sí, y aparte uno siempre está como retando los límites que uno tiene en cuanto a la respiración, a lo que puede hacer. Y estirándolas cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo creo que eso es algo que uno puede aprender en este deporte y en todos los deportes. Y irlo aplicando a la vida diaria como tal. A ver, el rugby me ayuda en el hecho de que nosotros como estudiantes siempre tenemos muchas cargas encima. Mucho estrés. No solamente por el estudio, sino por la casa, por los problemas que hay en la vida personal. Y además de eso, está el hecho de que mantener una beca no es cosa sencilla. Entonces, siempre es mucha carga por la parte del estudio. Y el poder estar aquí y botar todo eso es como desinflar un globito, sacar toda esa presión. Y más que es un deporte de tanto contacto, entonces uno viene con todo el estrés y se la mete todo al juego. Y eso aliviana mucho todas las cargas. Y me hace estar más concentrado en clase y mantener un promedio alto. No, para mi vida, a todo, en todas las áreas de mi vida, tanto como mi estudio, como mis relaciones sociales, como tal, se han visto beneficiadas por eso, porque cada vez más pienso más en nosotros y trato de olvidarme un poquito más de mi persona para poder ser de beneficio para las otras personas y poder estar ahí como apoyándolos. Eso es personalmente lo que a mí más me ha aportado. Este deporte es una posibilidad para que ellos como que lleven una vida más saludable. Porque muchos viven en barrios que no son muy buenos, otros llevan una vida que no es muy sana. Entonces la idea es como que esto nos ayude y como que refuerce muchas cosas. La amistad, el trabajo en equipo. Chicos, tengan en cuenta que es importante estudiar porque es una de las cosas que más te puede llenar en la vida y es lo único que nadie te puede quitar, el conocimiento que tengas acá. Así que siempre tengan en cuenta el estudiar, el aprender cosas nuevas y absorber todo lo que puedan, todo lo que les pueda llegar. Bueno, ya la tenemos clara cuando hablamos de rugby subacuático. Gracias muchachos. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a estar en un laboratorio agroindustrial y también tendremos la oportunidad de conocer a un amigo que hizo parte del programa Enlazamundos de Sapiencia y que su aprendizaje fue muy valioso. Ya volvemos con más FTW. Seguimos en FTW. En nuestro bloque anterior estuvimos en el entrenamiento de rugby subacuático en el ITM. Prepárense, porque hemos adquirido la clave para acceder a un laboratorio agroindustrial y conocer esos equipos que serán parte de tu kit de arranque cuando vayas a la universidad. Los ingenieros agroindustriales son los encargados de hacer todo el proceso de reproducción de los productos que vienen del campo y llevarlo hasta nuestros hogares. ¿Cómo así? La mermelada, el yogur y la chocolatina, entre otros, para que podamos consumirlos como lo hacemos hoy en día, debieron pasar por su respectivo proceso de transformación. Vamos a entrar al laboratorio de procesos agroindustriales. Así que, ingenieros, pongámonos la bata, guantes, tapabocas y gafas, porque vamos a conocer unos aparatos muy especializados con los que podremos jugar. Comenzaremos por el liofilizador. ¿Qué es eso? El mejor ejemplo es cuando en el supermercado compras el apeliofilizado. Lo que hace esta máquina básicamente es pasar nuestras muestras, que están congeladas del estado sólido al estado gaseoso, sin que pasen por la etapa líquida. Esto lo que significa es que deshidrata los alimentos para poder conservar de mejor manera la forma, los sabores y los colores. Ahora estamos con la supermascoloide. ¡Qué nombre tan técnico! Para que entendamos qué hace este aparatos, pues es como el molino de la casa, y la idea es reducir el tamaño de todos los alimentos. Pasan de su estado natural a convertirse casi en un gel. Este es un secreto que les voy a dar. Esta que están viendo es única en Colombia con relación al tamaño y fabricación. Ahora estamos ante el molino criogénico. Este amiguito trabaja con nitrógeno. La idea es pulverizar la muestra y que quede congelada para evitar que ninguno de los componentes se dañen. Al mejor estilo CSI, ¿quieres saber de qué está compuesto algo? ¿Cuáles son los componentes químicos? ¿A quién le pertenecen? Pues para ello está el espectrofotómetro infrarrojo, que tiene dos opciones de uso. El primero tiene que ver con poner la muestra en esta parte que brilla, porque aquí hay un diamante, y así se hace la lectura. O la otra es abrirlo y dejarla aquí para que estos rayos láser hagan su proceso y nos den la debida información. Para finalizar vamos a ver el Sprite Drive. Este es un aparato que nos permite convertir un líquido, como es un jugo, en un polvo. Este secado permite largar la vida de los productos. Todas estas máquinas que hemos conocido hoy son fundamentales para muchos productos que se ven en el supermercado y que consumimos a diario. Si sientes que la ingeniería agroindustrial es lo tuyo, no te estreses por creer que tendrás que adquirir estos aparatos, porque la verdad los encontrarás en la universidad donde elijas estudiar. El que no sabe es como el que no ve. Definitivamente quién se imaginaría todo lo que está detrás de lo que consumimos. Es tiempo de que vayamos al siguiente nivel y podamos hablar con aquellos jugadores que han sabido cómo resolver todas las pruebas de nuestro videojuego. Yo estudié ingeniería agronómica en la sede de la Universidad Nacional de Medellín. Hice pues una maestría en ciencias en la sede de Medellín. Y mi doctorado es un doctorado en el cual hice de la sede de Medellín y la Universidad de Kansas en los Estados Unidos. Es un doctorado en biomodelación. Mi nombre es Joaquín Guillermo Ramírez. Actualmente pues soy profesor de cálcer en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Tengo algunos proyectos de investigación con la universidad. Yo salí de once y pues ingresé pues a estudiar otra carrera en la Universidad de Antioquia. Ingresé a medicina. Me di cuenta que no era lo mío, que lo mío pues iba por otro lado. Posterior pues ingresé aquí a la Universidad Nacional de Colombia, a la sede de Medellín, a ingeniería agronómica. Y a medida pues que fue avanzando el periodo pues entendí las necesidades que tenía el agro en Colombia. Yo venía pues de un pueblo que se llama Matías y cuando uno llega a la universidad es algo totalmente distinto. O sea, empiezas a conocer culturas distintas, formas de pensar distintas. Yo recuerdo pues una definición que me dijo un profesor cuando estuve en la universidad, en mi pregrado, y era que la universidad, la universidad es, significa universidad. Pues el Fondo Sapienza era un fondo que yo vi la convocatoria y la convocatoria decía que era para apoyos, para estudios en el exterior. Entonces el Fondo Sapienza fue una cosa muy interesante porque nos permitió pues una ayuda económica extra a pues a la beca que yo tenía. Yo tenía una beca de conciencias y pues este Fondo Sapienza pues me ayudó demasiado pues en mi estadía en los Estados Unidos. El dinero es 100% condonable. La idea pues es tratar de retribuir a la ciudad todo ese apoyo que me dio en ideas novedosas para la ciudad y aspectos fundamentales que pueda construir una mejor ciudad y una ciudad más sustentable hacia el futuro. Pues yo estuve en la Universidad de Kansas, en el Instituto de Biodiversidad. Es una cosa muy, muy interesante. Queda en un pequeño pueblito en el estado de Kansas, en Lawrence. Lawrence es un pueblo más o menos de aproximadamente 90 mil habitantes, de los cuales aproximadamente 60 mil son estudiantes. Entonces es un pequeño pueblo universitario. Ok, hemos llegado al Laboratorio de Fitotécnico Tropical. Los invito a pasar. Este es el Laboratorio de Fitotécnico Tropical. Aquí se desarrollan distintos procesos. El primero podemos ver acá es la parte de diagnóstico de microorganismos. Aquí vemos más o menos una parte que es un cuarto, que es el cuarto donde está la parte de los microscopios. Aquí podemos ver una cámara automatizada en la cual lo que hacemos es tratar de simular las condiciones en las cuales se desarrollan las plantas a nivel de campo y tratar de hacer algunos cambios para hacer todos los procesos de modelamiento. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de predecir cómo serían los cambios a futuros asociados al cambio climático, cambios en variables como precipitación, cambios en variables como temperatura y cómo esto puede afectar tanto, por ejemplo, el desarrollo de las nuevas ciudades, el desarrollo de una agricultura sostenible, el desarrollo de especies vegetales. Ok, muchachos, entonces los invito a ser muy juiciosos, a esforzarse cada día más y recuerden, por favor, hay que tratar de aprender un segundo idioma, buscar becas, becas hay muchísimas, es necesario saber un segundo idioma, eso es importante y recuerden que la clave para ganar es estudiar. ¡Qué bueno aprovechar el programa de Enlaza Mundos y tener esas experiencias internacionales que nos permiten llegar al siguiente nivel! Llegó el momento de nuestras conclusiones. Así como Alejandro podemos hacer nosotros, buscar las oportunidades para hacer realidad nuestros sueños. Yo lo que hice ahí fue ponerme al pendiente, mirar los papeles, todo lo que se necesitaba y vi que efectivamente aplicaba. Me presenté a la convocatoria y más adelante me dieron la noticia de que quedé preseleccionado y ya quedé dentro del fondo. El rugby subacuático es el único deporte que se juega en tercera dimensión. Intenta llegar a la U y ser parte de este equipo. El rugby subacuático es el único deporte que es en tercera dimensión. Se juegan seis contra seis, son seis en el agua y seis afuera. Hay que aprovechar las oportunidades que programas como Enlaza Mundos da y poder tener esas experiencias internacionales. Y recuerden, por favor, hay que tratar de aprender un segundo idioma, buscar becas, becas hay muchísimas, es necesario saber un segundo idioma, eso es importante. Con estos tres players de hoy, nos queda claro que la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao. Finis him.